Leyendas Palinecas La Llorona Cuenta la leyenda que es una mujer de cabellos largos, vestida de novia, que se encuentra en las cercanías de los ríos y antiguos lavaderos de Palín. Se dice que en su juventud tuvo dos hijos fuera del matrimonio, y su esposo, cansado de ellos, la presionó a que una trágica noche los llevara a un río, donde los ahogó. Desde ese día, su alma deambula en las calles buscando a sus hijos, donde se le escucha gritando, ¡Ay mis hijos! Dicen que si le escuchas de lejos, es porque está cerca, y si le escuchas cerca, es porque está lejos. Para Enlace Informativo, reportó Alejandro Cabrera